A ver, lo primero que hay que decir, y lo manifestamos ayer, es que esto lo tomamos con mucha humildad, que es lo principal ante el triunfo, tener los pies muy puestos sobre la tierra. Evidentemente no podemos negar que estamos muy contentos, estamos felices por el respaldo tremendo que nos entregaron en todo Chile, teniendo más de tres millones y medio de votos como partidos solos. Nosotros no vamos en listas acompañadas con otros partidos políticos, y por ejemplo, el pacto de Chile Vamos, donde congregaban a Renovación Nacional, la UDI y Evópolis, obtuvieron 13, si mal no recuerdo ahora, he ido cambiando los números un poco, en conjunto, 11, perdón, y nosotros logramos conseguir 23 consejeros constituyentes, y la verdad que eso nos da mucha alegría y satisfacción saber que la gente ha escuchado nuestras propuestas, ha visto nuestro trabajo y nos ha entregado una responsabilidad gigante, porque una cosa es asumir que te fue muy bien desde el punto de vista de las votaciones, pero una muy distinta es darse cuenta de la responsabilidad. Hoy día la bancada, el Partido Republicano, tiene una responsabilidad que es gigante con el país, y es gigante por la cantidad de consejeros principalmente, somos mayoría, y hay incluso hasta la posibilidad de veto en caso de cuestiones que sean, por ejemplo, refundacionales, en fin. Pero eso significa, como te digo, una tremenda responsabilidad que la vamos a asumir con mucha humildad, con calma, poniendo la pelota al piso, porque efectivamente en política los partidos y todos se miden en votos, pero nosotros hoy día, más que aquello, estamos concentrados en lo que le está pasando a Chile. Lo dijo ayer José Antonio Casas, más que estar celebrando nosotros, queremos comenzar a trabajar muy rápido, porque Chile efectivamente no está bien. Eso es lo que plantea ayer José Antonio en la conferencia de prensa a nivel nacional. Y si tú me preguntas a mí cómo hacerlo carne en la región de la Araucanía, el mejor ejemplo es que ayer, luego de conocidos los resultados, nos reunimos todos en Temuco, todos los candidatos, los que resultaron electos, los que no, su familia, la gente que trabajó en la campaña, para poder conversar respecto a este gran triunfo que nos entregaron los chilenos y también en la región de la Araucanía. Pero resulta que la primera mayoría en la región de la Araucanía, que es Héctor Urban, no pudo llegar, no pudo ir a esta reunión, a este punto de celebración y de análisis, por motivos de seguridad. Las policías le recomendaron no ir por todo lo que sucedió en la Ruta 5 Sur, le dispararon a un vehículo, balearon la tenencia, la comisión de tenencia en Ercilla. Entonces, eso es lo que realmente representa lo que plantea José Antonio en Chile no está bien. Y el mejor ejemplo es que la primera mayoría de la región de la Araucanía no haya podido llegar por razones de seguridad. Entonces, desde ahí es como tenemos que partir trabajando, asumiendo que el descalabro que ya tenemos en Chile en materia de seguridad, en materia de desempleo, en pobreza, etcétera. Todos los índices son negativos, por tanto, no hay tiempo para celebrar, sino que para ponernos a trabajar. Pero, diputado, ¿cómo separamos los temas que requieren de urgencia y que dice relación con el trabajo legislativo, básicamente, y con el trabajo del gobierno? Entonces, la pregunta quizás es también de qué manera el gobierno con los parlamentarios son capaces de ponerse de acuerdo para solucionar los temas urgentes. Pero otra cosa muy distinta es pensar, digamos, en una Constitución que es el marco jurídico que va a regir al país por los próximos, esperamos, 50 años, ¿no? Mira, nosotros... Perdón, se me cayó el teléfono. Nosotros tenemos súper claro, y lo dijimos siempre durante la campaña y durante el año legislativo que llevamos. Nosotros sabemos perfectamente de que meternos a este proceso constituyente formó, en gran medida, parte de un engaño del mundo político. ¿Por qué? Porque Chile efectivamente sabe y reconoce que tenemos problemas gigantes en materia de pensiones, de salud, en educación, en seguridad, etc. El problema es que todas estas situaciones se pueden corregir desde el Congreso Nacional. No era necesario que nos involucraran en procesos constituyentes. Desde el Congreso, a través de las leyes, se pueden corregir. Porque, como tú bien decías en tu enunciado, lo que nos entrega una Constitución es un marco, es un marco de referencia. Pero, ¿cómo se aplican finalmente estos marcos de referencia a través de las leyes? Entonces, yo lamento efectivamente que hoy día ya vayamos en el segundo proceso y que además nos metan en un proceso donde tenemos otras prioridades. Y la gente así lo entendió, y esta primera mayoría nacional abrumadora que tuvo el Partido Republicano, efectivamente da cuenta de que los chilenos están entregando ese mensaje. La pega no se hizo desde el Congreso, y aquí un tirón de oreja a los parlamentarios que han estado por tres periodos. Hay parlamentarios diputados que 30 años en el Congreso Nacional. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no solucionaron en estos 30 años todo lo que tiene que ver con pensiones, con salud, con educación, etcétera? No era necesario, a mi entender, meternos en estos procesos. La pega no la hicieron, y ese es el problema. El mundo político le falló a los chilenos. Y en ese sentido, nosotros asumimos perfectamente, y nos preguntaban recién en el punto de prensa acá en el Congreso, ¿qué vamos a hacer en materia legislativa respecto al gobierno? Yo creo que aquí lo más importante es que el presidente Boric lea lo que acaban de decir los chilenos por amplia mayoría, que sea capaz de leer que sus ideas o su programa son ideas fracasadas. Lamentablemente, quienes confiaron en él y asumieron que quizá aquellas ideas eran buenas para Chile, hoy día ya es por segunda vez consecutivo que la gente le dice no a las ideas refundacionales, de cambiarlo absolutamente a todos sin reconocer que tenemos un país que ha ido creciendo y se ha ido construyendo con todos los gobiernos de manera democrática. Pero este concepto que tienen muchos jóvenes que llegaron olvidándose de lo que significó el trabajo de muchos políticos, de muchas personas en la historia de nuestro país, quisieron taparla o pisotearla, más bien. Y hoy día Chile, por segunda vez consecutiva, les dice que no. Y Chile no necesita ser refundado ni sus instituciones. Diputado, lo que pasa es que es complejo esto de vincular y yo creo que usted es como cuando fuera un gobierno, recuerdo que usted fue gobernador en el primer gobierno de Piñera, en el segundo, no recuerdo, del presidente Piñera. El segundo gobierno del presidente Piñera. Entonces, ¿cómo se vincula efectivamente un programa de gobierno que fue aprobado por una mayoría en una votación? ¿Cómo se vincula eso con las sucesivas votaciones que se van dando en periodos legislativos? En este caso, este gobierno tiene cuatro elecciones, solo este año hay dos. Entonces, ¿cada elección pasa a ser efectivamente un examen para el gobierno? ¿No tiene que efectivamente cambiar su programa, que fue, insisto, votado mayoritariamente por la ciudadanía? Absolutamente. Los gobiernos, quien sea que esté como presidente o presidenta de turno, tiene que irse adecuando a la realidad que tiene el país. Y en ese sentido, todos los chilenos, por amplia mayoría, dijeron, hoy, lo que necesitamos es mano dura, primero, en contra de la delincuencia, en contra del terrorismo, en el caso de la región de la Araucanía. La economía está mal, los chilenos no están alcanzando a llegar a fin de mes, etcétera. Entonces, aquellos proyectos soñadores de estos jóvenes, ¿no es cierto?, que saltaron directamente a la universidad sin terminar sus carreras, en el caso del presidente, directamente a ser primer mandatario. Entonces, yo creo que aquí, si el presidente de la República no escucha la debacle, lamentablemente la vamos a pagar todo, ¿cierto?, no tiene que ver con que queramos que fracase el presidente Boric. Nosotros, lo que buscamos, lo que nos interesa, es que a Chile le vaya bien. Hoy día vivimos la peor crisis en materia de seguridad en la que tenga recuerdo nuestro país. Entonces, cuando tú efectivamente planteas de que hubo una amplia mayoría que votaron a favor de estas ideas, pero si te das cuenta que el país cambió, desde que comenzó la inmigración ilegal descontrolada, desde que comenzaron a llegar los sicarios, los narcos, cartas internacionales de la droga instalados acá, evidentemente tienes que cambiar completamente tus prioridades. Y te aseguro que la prioridad de los chilenos del día no es un proceso constituyente. Entonces, diputado, pero ustedes son parte del proceso constituyente y no solo son una parte, son una parte trascendental porque obtuvieron la primera mayoría. Sin embargo, ustedes abandonaron la mesa que permitió llegar a este proceso eleccionario. La pregunta de fondo es, ¿están de acuerdo efectivamente ustedes como republicanos en hacer una nueva constitución? A ver, para hacer un poco de historia, recordar que nosotros entramos a esta famosa mesa para saber qué es lo que estaban proponiendo y qué es lo que querían. Y lo que allí se buscaba en definitiva era prácticamente, en gran medida, mucho de lo que se había rechazado con mucha fuerza por ocho millones de chilenos. Entonces, nosotros no estábamos disponibles para, en primer lugar, no preguntarle a la gente, a la ciudadanía, si es que querían efectivamente un segundo proceso o no. Aquí se faltó a la consulta que tanto predican muchos sectores políticos, hay que consultarle al pueblo, pero resulta que en este caso no se le consultó al pueblo y finalmente terminó siendo una cocina política de acuerdo a la conveniencia de los principales partidos políticos. Y por eso nosotros nos salimos, nos bajamos de aquella mesa, porque nos dimos cuenta de estas negociaciones. Negociaciones donde también participó, y lo quiero decir súper claro, Chile Vamos, y por eso Chile Vamos hoy día sufrió lo que el pueblo chileno decidió. Hoy día acá en el Congreso Nacional hemos conversado con muchos parlamentarios, colegas de Chile Vamos, y algunos al menos han logrado entender y leer lo que los chilenos están diciendo, porque cuando tú vas dejando de lado tus principios, tus valores y vas votando en contra de lo que le comprometiste a la gente, a tu electorado, claramente suceden este tipo de situaciones que nos tienen hoy día como la primera mayoría. Si tú me preguntas a mí, siempre lo hemos dicho, no es necesario cambiar una constitución para generar las soluciones finalmente para los problemas de base. Eso se hace desde el Congreso Nacional, y aquí un engaño del mundo político para tapar la ausencia de trabajo efectivo durante 30 años. Los parlamentarios que se repetían el plato una y otra vez, los mismos de siempre, las mismas familias de siempre, las mismas castas de poder de siempre, donde se heredaba el poder de generación en generación, no hicieron la pega. Entonces, para justificar lo que no hicieron, vamos a un nuevo proceso constituyente, donde aquí se mezclaron dos cosas. Uno, el legítimo enfado de la gente, de la ciudadanía, que salió a las calles de manera ordenada, sin destruir absolutamente nada. Y aquí es donde se aprovecha la extrema izquierda, y de manera radical comienzan a destruir Chilo. Eso es lo que hicieron, para empujarnos a un nuevo proceso constituyente, asumiendo que esa podía ser una solución. Nos dimos cuenta que en el primer proceso, lo que querían y lo que buscaban era refundar completamente nuestras instituciones, refundar nuestro país, plantearon cambiar la bandera, cambiar el himno nacional, tener distintos sistemas de justicia de acuerdo a tu origen, a tu apellido, a tu etnia. Era una locura. Entonces, ¿cómo es posible que cuando 8 millones de chilenos dicen claramente nosotros no queremos este tipo de cambios? No es lo que buscamos. ¿Cómo se entiende que nuevamente un grupo de políticos te llevan a un segundo proceso constituyente, que es un castadero de plata gigantesco, teniendo otras prioridades, con una economía realmente por el suelo? ¿Cómo nos meten sin preguntarle a la gente? Porque, ojo, una cuestión tremendamente importante. Acá, en primera instancia, está el grupo de expertos, y los expertos que están armando esta base, o estos acuerdos constitucionales, fueron elegidos por los partidos políticos. Entonces, permítanme decir con toda franqueza que los partidos políticos nuevamente se burlaron de los chilenos y buscaron a los suyos para armar estas bases de cara, o de espalda, perdón, a la ciudadanía. Queda claro el mensaje. Ahora, fíjense que hoy día en la mañana he escuchado que alguien decía que la manera más rápida de perder poder es ganar las elecciones. Y eso habla, de alguna manera, de la expectativa que tiene la gente al votar por una determinada tendencia política. En la franja, por un lado, vimos que el contenido que ustedes plantearon en la franja tenía que ver con elementos de la contingencia, más que de la trascendencia en términos de la nueva constitución. Entre comillas, desde lo que usted apunta, no es necesario, digamos, sino más bien solo el trabajo legislativo. ¿Cómo se responde a las expectativas de más del 30%, más del 35% incluso, que votó efectivamente por ustedes, para no perder este sitial en el que los ubicaron hoy día? Por eso yo planteaba al principio, al comienzo, que en este tremendo triunfo donde la mayoría de las personas pensarían que estaríamos celebrando de manera desbordada, nosotros entendemos la responsabilidad que esto significa. Es una responsabilidad gigante, gigante, gigante para el Partido Republicano y que con trabajo serio, con responsabilidad y con coherencia, creemos que lo podemos sacar adelante. Porque si hay algo que nos ha caracterizado, incluso muchos podrían decir que somos tremendamente predecibles. Efectivamente, somos predecibles. Somos predecibles porque aplicamos el sentido común. Por ejemplo, planteando desde un comienzo que nosotros no queríamos un segundo proceso, porque hoy día Chile tiene otras prioridades y además los problemas que tenemos se pueden solucionar desde el Congreso si los diputados se ponen a trabajar. Entonces, siendo coherentes entre lo que se dice en privado y lo que se dice en público y hacer efectivamente lo que decimos, eso nos llevó a este resultado. Entonces la fórmula, entre comillas, es bastante sencilla. Mantener la coherencia, la responsabilidad que nos llevó a estos resultados. De nosotros van a tener siempre una mirada que es directa, sin rodeos, sin maquillaje, diciendo las cosas como son y por su nombre. No somos soberbios. Vamos a buscar ser lo más humildes posibles, a pesar de este triunfo que realmente es abrumador. Efectivamente, porque sabemos que hoy día la responsabilidad, en gran medida, está en estos 23 consejeros constituyentes que fueron elegidos. Sí, sin duda. Fíjese que 16.98% de votos son nulos y 4,56% de votos blancos. Entre ambos suman, para que no haga el ejercicio, 21.54% del total de votos válidamente emitidos. Esto se transforma en una cifra histórica. En 97 tuvimos 17% de votos entre nulos y blancos. 17, saltamos a 21. ¿Cómo se interpreta esto desde los republicanos, esta alta votación de votos nulos y blancos? Para nosotros es bastante claro. En primer lugar, yo creo que hay un voto, en primer lugar, de castigo al gobierno. En segundo lugar, también hay un voto de castigo al mundo político que nos metió en un nuevo proceso constituyente. Porque se planteó desde siempre que fue un proceso incluso ilegal. Porque el artículo 142 no se respetó. Se suponía que, en el proceso constituyente, primero, si se rechazaba el proyecto presentado, continuaba vigente la Constitución que nos rige actualmente. Y los políticos se encargaron nuevamente, a través de esta cocina política, de cambiar las reglas del juego, modificar la ley para su conveniencia, para sus negociaciones, y nos llevaron nuevamente a otro proceso constituyente. Entonces, hay un voto de castigo gigante ahí, al mundo político, y principalmente, hay que decirlo, a Chile Vamos, por haber encabezado este proceso de negociación. Yo lo dije muy claro, que terminó la elección del proceso anterior, y ocho millones de chilenos dijeron no a estas ideas refundacionales, y partieron corriendo la moneda a negociar con el presidente, y vamos a un nuevo proceso. Entonces, aquí hay un voto de castigo al mundo político, a Chile Vamos, claramente, y también un castigo a la acción que está ejerciendo como mandatario el presidente de la República. Ahora, también hay gente desinformada. También hay gente desinformada. Mauricio Ojeda, diputado del Partido Republicano, el partido más votado, de acuerdo a la última elección que vivimos ayer, le agradezco muchísimo esta conversación, diputado, y vamos a ver cuál va a ser el desempeño, finalmente, del Partido Republicano en este Consejo Constitucional. Que estén muy bien, muchas gracias.